Todo muy lindo, algo increíble, el reconocimiento de la gente y todo, ¿no? Que vengan los nenes y te pidan fotos, te saluden gente que no conocés, la verdad, todo muy loco. ¿Como equipo cómo funcionaron? ¿Cómo lo evaluás como capitán? Sí, un equipo, la verdad, uno de los mejores grupos en los que me tocó estar, todos muy compañeros. ¿Es la primera vez en particular que participás de este torneo? No, estuve el año pasado que fuimos a Rosario y perdimos la final contra Mendoza. Bueno, ¿y cuál fue el rival más difícil que tuvieron que enfrentar? Y Comodoro, y Tucumán, y Río Grande, para mí fueron los tres más jodidos que tuvimos que enfrentar ahí. En cuanto al público, a la familia, a los amigos que acompañaron, a toda Ushuaia, ¿cómo vivieron ese momento en el Cochocho Vargas? Y la verdad, todo muy lindo, era una fiesta el poli, y ojalá se repita algún día. Bueno, ¿y los va a recibir la gobernadora? ¿Qué expectativa tienen? Digo, ¿pensaban también llegar hasta este momento? No, no, pensé que no iban a llamar la gobernadora, pero nada, acá estamos esperando y vamos a ver qué pasa. ¿Y ahora cómo siguen? ¿Siguen entrenando? ¿Siguen preparándose para otro torneo? No, ahora ya no, ahora cada uno entrena con su club, ya no entrenamos más, pero ahora queda la cadete que viaja el Peti, que es el arquero, y nada, vamos a ver cómo les va. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.